Sabéis que hay muchísimos medios digitales, muchísima prensa escrita, paradójicamente la situación que hay, se podría pensar que los medios impresos van mal, pero aquí tenemos un periodista, ejemplo, de que el periodismo impreso está vivo. También hay medios digitales por este lado de la mesa y podcast, y bueno, lo dicho, vamos a hablar un poquito de la realidad y desde el periodismo especializado, porque creemos que es importante hacer autocrítica para que se nos reconozca como periodismo cultural, que es uno de los propósitos por los que yo organizo esta mesa, es una mesa que me hace ilusión desde hace muchísimo tiempo. Así que sin más dilación voy a pasar a presentar a los participantes. Por un lado tenemos a David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, no os cortéis en preguntar lo que haga falta, gracias a Sam, gracias a Orihuela que nos ha invitado. Espero que resulte divertido, si esto resulta aburrido podéis abuchear y nosotros rápidamente cambiamos de tema, cualquier cosa. Así que por favor participad. También tenemos a Israel Mayen, que es redactor de la sección indie de Games Tribune Magazine. Hola, muy buenas a todos. Reitero las gracias de David, a vosotros por estar aquí, a Digamex por invitarnos y espero, como él, que sea una charla de todos, que podamos hablar, que no vamos de maletines si hace falta, de lo que queráis. Mucho gusto. Débora López, redactora jefe de Tecnoflay. Hola, buenas. Es un placer estar por aquí y un placer también escucharos, como han dicho los compañeros, porque creemos que vuestra opinión y lo que tengáis que decirnos, porque algunos soy desarrolladores independientes, también es muy importante para que nosotros aprendamos también. Paula Sánchez, de Todaflimers. Hola a todos. Pues un poco lo mismo, ¿no? Que muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por invitarnos. Y con muchas ganas de hablar un poquito de videojuegos, de prensa, de indies, que son temas que yo creo que hay que poner sobre la mesa más. Y encantado de escucharos también, lo que tengáis que comentar. Y por último tenemos a Guillermo Paredes, que es exredactor del Correo de Andalucía en la sección de videojuegos y actualmente es investigador. Muchas gracias a todos. Gracias por la asistencia, por la invitación y nada, lo dicho que han dicho los compañeros que participéis, porque al fin y al cabo todos somos usuarios. Estamos aquí para hablar del concepto o del producto o del fenómeno, como queráis llamarlo, que a todos nos encanta, el videojuego o su interactivo. Muy bien, pues os voy a explicar un poquito la estructura del debate y ya procedemos a empezar la discusión. Va a ser alrededor de una hora y media de charla, más luego todo el tiempo que queráis extender las preguntas o que nos permita la organización. Así que, nada, empezamos. La primera cuestión que queríamos sacar un poco a flote era preguntar a cada periodista de esta mesa qué concepto tiene del videojuego indie, qué aporta para ellos el videojuego indie y a la industria. Quien quiera empezar que lo diga y adelante. Una cosa que a mí me encanta y es la creatividad. Creo que es un eje muy importante en el diseño ahora mismo de videojuegos independientes y creo que es una de las grandes bazas que tienen los desarrolladores ahora mismo. Presentarte un producto que digas, madre mía, esto lo quiero. O sea, es que se sale totalmente de lo establecido. A mí coincido con ella en el tema de la creatividad. Creo que el videojuego como industria ha crecido mucho más rápido que el resto de industrias culturales. Eso lo ha dejado menos tiempo quizá para lo experimental. Ahí es donde para mí brilla lo indie en propuestas como Undertale, como Break, que juegan con lo que ya conoces de otros géneros, te dan puñetazo en el estómago, te hacen sentir cosas que en general con los AAA, esto es reduccionista, lo sé, pero no suele sentirse porque tiene una perspectiva más conservadora. Así que esa creatividad, esa capacidad para hacer emocionar con la que creo que nació el videojuego, los garage games, los que se hacían de uno o dos desarrolladores, sigue estando ahí con lo indie y como que son el protector de ese espíritu romántico del videojuego. Bueno, yo quiero añadir que estoy súper de acuerdo con lo que han dicho ellos y de hecho para mí personalmente los indies son súper importantes porque creo que fue gracias a los indies que yo recuperé un poco la ilusión por el medio de los videojuegos porque yo siempre he jugado videojuegos desde que era muy pequeña pero hubo una etapa de mi vida que sentía que yo estaba un poco fuera de, o sea, que los videojuegos no estaban hechos para mí porque no sé, no sentía que me hablaran a mí de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me gusta. Empecé a verlos como una cosa de tíos que pegan tiros, ya sé que es equivocado pero es la visión que a mí se me transmitía y en un momento dado, allá por 2012, me compré un Humble Bundle de juegos indies y me estalló la cabeza y dije, ¿cómo me gustan a mí los videojuegos? O sea, recordé por qué me gustaban tanto y me dieron ganas de volver a jugar videojuegos y me di cuenta de que el medio tenía un montón de cosas que decir y que yo había perdido eso de vista y se me había olvidado de alguna forma, ¿no? Entonces creo que es súper importante visibilizar los indies, darles espacio, darles tiempo y darles dinero, por supuesto, para que puedan crecer, para que puedan demostrar muchas cosas, para que sigan haciéndose indies. Me voy a colar porque iba a decir la creatividad pero, aprovechando que no lo ha dicho nadie, pues no voy a decir otra cosa y es que los indies son, a día de hoy, el único vehículo que tenemos para crear un tejido empresarial como industria de videojuegos en nuestro país. Me gustaría deciros otra cosa, me gustaría decir que en España hay muchísima inversión, que en España hay un enorme futuro para desarrollar, desarrollos costosos, pero no es cierto. La verdad es que si queremos que en un presente casi inmediato y en un futuro cercano en España se desarrollen juegos y entremos a competir con otros países, vamos a decir, con una base cercana y todos estáis pensando en Polonia, pues vale, Polonia, lo estáis diciendo vosotros. Pero en cualquier caso, sois nuestra única oportunidad. Los que sois desarrolladores de juegos indies, nos guste más o nos guste menos, esa originalidad, ese entusiasmo, ese esfuerzo, esas horas no pagadas, son lo único que puede elevar a día de hoy el desarrollo español al nivel de otros países. Y por tanto, creo que sí, que nuestra responsabilidad es darle un empujoncillo. Os estaréis preguntando, ¿qué pasa con los indies que no son españoles? Bueno, pues también. Pero en este caso en particular, creo que el Indie Nacional es el último tren al que subirnos para empezar a desarrollar en España al nivel que se hace fuera. Y poco más que añadir a lo que ya habéis dicho. Creatividad. Creatividad. Y contar historias. Porque los videojuegos siempre han contado una historia. Y ahora tenéis vosotros la oportunidad de contar lo que vosotros queráis. No tenéis que esperar a que tal compañía, ilusionaros con que tal compañía hable de ese videojuego, de ese tema que vosotros queréis. O sea, no. Ahora mismo podéis vosotros, aprendiendo, evidentemente, a desarrollar, abordar el tema que os preocupe. Se están dando casos. O sea, alejados de los shooters, de los shooters, de los JP, de juegos de rol. ¿Qué tema preocupa ahora mismo en la actualidad? La violencia de género. Hay juegos de violencia de género que te cuentan cómo es la violencia de género. Tema de inmigración. Raro es el informativo en el que no aparece el tema de la inmigración. Hay un juego para concienciar sobre este tema. Racismo, bullying, la homofobia. El caldo de cultivo está ahí. O sea, hay un campo fértil. Tenéis ahí los medios. Y podéis contar la historia que vosotros queráis. Quiero añadir que me parece súper interesante el potencial de los videojuegos en general como medio narrativo. Que creo que es una cosa de la que últimamente se está hablando mucho más, pero que durante la vida que tiene este medio como que estaba en un segundo plano. Y para mí es lo más importante de los videojuegos, sin duda. Porque, bueno, personalmente me interesa mucho la narrativa de todas sus formas. Y el potencial narrativo de los videojuegos, por el hecho de ser interactivos, es sencillamente súper particular. O sea, no ofrece algo totalmente diferente a lo que te puede ofrecer un libro o una película. Simplemente porque es otro medio. Y los indies están explotando eso muy, muy bien. Porque, esto es un análisis quizá ya más personal, pero me da la sensación de que al tener quizá más libertad creativa, porque no tienen la presión de tener que sacar un juego con una inversión millonaria, de tener una compañía atrás presionando, los creadores se sienten o sentís más libres para expresar las historias que corren por dentro. Como un autor cuando se sienta delante de una página blanca y se pone a escribir su libro. Entonces, los indies me parecen como un vehículo narrativo, ahora mismo dentro de los videojuegos, súper potente. Y me encanta que se estén haciendo cosas tan interesantes como lo que ha comentado él, de hablar de violencia de género, hablar de homofobia. Porque es que hay muchísima gente que, gustándole el medio, se sentía como muy fuera y de repente hay mucha gente hablándoles. A través de eso que les gusta tanto que es un videojuego, ¿no? Y los indies es lo que más están trabajando en ese campo. Y a mí me encanta. A mí me gustaría añadir una perspectiva más egoísta en el sentido de nuestra profesión. Y que creo que estaremos todos de acuerdo, porque más o menos hemos picoteado en otras especializaciones. Lo que más nos permite hacer periodismo es la relación con los indies, ¿no? Son con los que más tenemos, más cercano, ¿no? Porque igual, lo de Telltale, ¿a quién le preguntamos? ¿Qué correo nos van a dar? ¿Qué valor diferencial nos van a dar a nosotros que no a Kotaku, que se baja al Starbucks, a tomarse algo con ellos y a hacer un periodismo más cercano? Porque tiene esa proximidad y esa reputación con los indies. Podemos hacer periodismo a nivel nacional, a nivel internacional. Y creo que es algo que hay que aprovechar. Porque igual que el desarrollo indie, seguramente bastante más por detrás, el periodismo de videojuegos está como muy en ciernes. Y para consolidarse, como decía Samantha, en el ámbito del periodismo cultural, primero tiene que ser periodismo. Y un reportaje sobre top 10 equipos para FIFA 19 ayuda a este servicio, pero no tiene esas cuestiones de entrevistar a las fuentes, de profundizar en los temas, que sí que consigues hablando con desarrolladores indies y que tenemos muy difícil con otro tipo de creadores. Pues aprovechando que Israel ha tocado un poquito este punto, yo quería preguntarles cómo intentan plasmar ellos esa idea que tienen de los indies a la hora de escribir y cómo lo hacen en general en sus medios. Porque muchas veces sí que es cierto que aunque está ahí el deseo de dar más prioridad al videojuego independiente, a veces la situación, por una razón o por otra, no lo permite, por mucho que uno quiera. Entonces, quien quiera empezar. Me lo pide. Bueno, en Hobby Consolas tenemos la enorme fortuna de ser la revista impresa número uno y la página web de videojuegos número uno. Y sin embargo no cubríamos esta necesidad. Por eso lo que hicimos hace tres años ya fue crear Hobby Industria, que es un portal dedicado específicamente a las tres ramas de la industria en España, que son la educación, las tendencias y los desarrollos nacionales. No obstante, esto no permite cubrir todo. Y es cierto que la producción ahora mismo está en ese punto en que hay muchísima oferta y no tanta demanda. Pero no solo nuestra, hasta el punto en que si nosotros colocamos un tuit hablando de un estudio de una compañía como Hobby Industria, la propia compañía a veces ni hace un retuit ni da un favorito. Si lo ponemos como Hobby Consolas entonces se vuelca. Hemos observado que cuesta mucho sacar esto adelante, pero de momento es un esfuerzo que nos podemos permitir. Así que, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido crear un portal precisamente dedicado a esto. Creo que está funcionando, creo que puede funcionar mucho mejor y puede ser incubadora de proyectos más grandes. En cuanto empiece a dinamizarse, también tenemos ofertas de empleo y demás. Si conseguimos que los estudios se comuniquen entre sí, pues hablemos avanzado muchísimo. Bueno, en el caso de Tecnoslave, yo al menos hablo, sobre todo en este último año, pero en general la línea editorial que se ha seguido es que los independientes, los juegos independientes tienen el mismo valor que cualquier juego. Es más, si entráis en nuestra página, veréis que quizá incluso más de la mitad de análisis que se están realizando ahora mismo son de independientes y muchas veces de aquí, nacionales. Casi siempre suelen ser de aquí. Nos gusta y creemos que tienen que estar al mismo nivel y que no tenemos por qué separarlos porque, a fin de cuentas, no solo ahora, desde hace un tiempo hay un público importante que queremos mucho a los indies, muchísimo. Y no solo eso, creemos que de esta manera os estamos dando voz a los desarrolladores independientes, estamos siendo una plataforma para que el público los conozca, conozca los títulos que se están realizando tanto de aquí como de fuera. Por tanto, no hacemos esta distinción de decir, oye, pues esto es indie, esto es triple A. No, no. Nosotros creemos que tienen que estar al mismo nivel y que es su derecho y que totalmente ganado. En el caso del correo player, al ser un medio generalista, la información de videojuegos estuvo bastante limitada. Además, hay que sumarle que fue una sección semanal, salía los miércoles, entonces era una doble página en la que solamente se abordaba un tema por semana. Claro, en este aspecto entra el tema del calendario, que puede ser tanto beneficioso como perjudicial. Es decir, si una semana sale uno de los juegos esperados del año, por ejemplo, un Assassin's Creed, un Call of Duty, la página, la sección se lleva a ese tema, sí o sí. Pero también hay fechas, como por ejemplo el 8 de marzo, o Día de la Mujer, en el que puedes inventarte algo fuera de lo común. Por ejemplo, puedes usar, en vez de los personajes femeninos más importantes del siglo XXI, puedes usar y puedes informar sobre esos videojuegos hindi en los que la protagonista es una mujer. Por ejemplo, si está de moda el tema de la inmigración, puedes informar sobre esos videojuegos que abordan la inmigración. Entonces, tienes a doble vara, tanto la perjudicial, ¿cómo aprovecharte de eso para informar de esos videojuegos hindi? Espera, un segundo. Es que al caso que ha sacado Guillermo, el tema de la problemática con el espacio en la prensa escrita, también quería devolverle el palo a David para que me explicara un poquito qué hacen ellos en la parte escrita de Hobby Consolas, cómo manejan ellos el tema de la falta de espacio. Porque en su caso, como en el de Guillermo, hay un hueco limitado en la página que trae problemas en ese sentido. Bueno, aquí somos dos colegas, ahora os dará Israel su perspectiva. En nuestro caso descubrimos que no podíamos competir con la actualidad de la web. Tenemos nuestra web y la revista en papel y ambas trabajan de manera independiente. Porque tiene muy poco sentido tratar de ser actuales con una revista mensual. Así que lo que decidimos fue que ambas redacciones trabajasen coordinadas, pero cada uno por su lado. Se conservan, eso sí, las notas, hay cierta uniformidad de criterios. Pero la revista en papel se dedica en su mayor parte, mientras que históricamente la columna vertebral eran los análisis y la gente cogía Hobby Consolas para leer las reviews, ahora mismo la columna vertebral son los artículos y reportajes más extensos. Se busca una lectura más reflexiva donde la gente puede volver sobre un tema, sentarse, vamos a decir, consumir de otra manera. Mientras que la web tiene que ser actualidad, por supuesto. No sé si tenemos un ratio de una noticia cada 30 minutos, cada 28 minutos, porque es lo que se está generando. Y a la vez los análisis, porque la gente quiere leer el análisis de Assassin's Creed el martes pasado, que fue cuando saltó el embargo. Y no toleran que no sea así. Es una enorme suerte, y ojalá la tuvieran todos los medios, el permitirte tener dos tipos de lectores y dos tipos de contenido. Lo único es que no permite, claro, referenciarnos de una manera orgánica, que es lo que uno pensaría. Diría, bueno, pues si quieres leer más, cómprate el siguiente número de Hobby Consolas. No, no le podemos hacer eso al usuario. Así que, como os decía, vamos por dos líneas separadas. En el caso de Game Tribune, Malasín, más que como una revista indie, sin publicidad, o sea, el tema de los indies ya nos tocaba mucho, porque compartimos muchas dinámicas, pero yo que es tanto como editor, como responsable de indie, que vivo un poquito entre ahí, que cederle espacio a Assassin's Creed, evidentemente, pero leches, también quiero cederle espacio a Blasphemous, quiero una portada para Blasphemous. Y se ha hecho. Por eso, sí que consideramos que, como bien dice David, es un tipo de público distinto al del papel. En el caso de GTM, con, no sé, 30 o 40 años es lo que suele oscilar. Quisimos diferenciar el tema de los indies, porque igual una generación más joven tiene mucho más claro que es indie, que no, pero si lo entremezclas todo, como que había ciertos juegos que caían un poquito en el ostracismo. Entonces decidimos dedicar una sección para garantizar páginas, para garantizar ese espacio, que si no era muy difícil garantizárselo, y había meses que, pues que a lo mejor Undertale se tenía que llevar una página, y ahora le podemos garantizar, pues, cuatro. Y parece que no, pero eso ya pasa a un texto contundente, más o menos las 2.000 palabras, o con una maquetación muy vistosa, equipararlo a través de lo visual y del contenido, pero diferenciando también, para recordarle a la gente que, como para destacarlo un poquito, como para que la gente se fije y entienda que no es lo mismo que un AAA, que no va a tener el mismo apoyo que un AAA, pero que puede ofrecer algo distinto. Y como es algo distinto en muchísimos términos, lo diferenciamos también en el tema del papel. Tuvimos web en su día, y sí que es cierto, como decía Débora, que entonces no se diferenciaba, que era todo mezclado, pero como os he dicho, hay que saber diferenciar los públicos, y estoy muy de acuerdo con David, en que a un público más mayor hay que ofrecerle otro tipo de lectura, más reflexiva, con más peso de los reportajes, y por eso la cobertura de los indies, que a lo mejor es lo que tenemos todos en mente, no solo es análisis, sino son esos reportajes, es ese perfil de los estudios, son esas entrevistas, son esas portadas, hay muchas formas de darles visibilidad. La cosa es que se les dé esa visibilidad, que se les diferencie, y para mí es fundamental. Bueno, en el caso de TodasGamer es bastante diferente, porque en sí es un medio muy diferente, o sea, no sé si lo conocéis, pero es un medio muy reciente, tiene dos años de vida, y es un medio que de momento todavía no ha perdido la vocación de amateur, o sea, todos los que escribimos, todas las que escribimos ahí, porque somos todas chicas, escribimos sencillamente, porque nos gustan mucho los videojuegos, y queremos hablar de eso, y la página nació con una vocación de juntar a chicas que les apeteciera hablar de videojuegos, porque aparentemente no las había, o no estaban, o no se les esperaba, y cuando alguien dijo, hay chicas que quieran hablar de videojuegos, pues resulta que aparecimos un montón de debajo de las piedras, y nos pusimos a escribir, entonces de momento al medio, ¿qué pasa? que es un medio digital, en el que hablamos de lo que nos apetece, entonces, lo que procuramos, porque así como casi sin comerlo ni beberlo, resulta que tenemos muchos seguidores, muchos lectores, y todo lo que publicamos en Taskgamer, tiene mucha visibilidad, entonces lo que procuramos mucho, es hablar de lo que nos apetece, pero también es cierto que hay una vocación de visibilizar a gente, que a lo mejor le cuesta más llegar al público, sencillamente, pues porque es indie, o porque está tratando un, o porque es un estudio pequeño, o porque es una persona amateur, se le dedica, las chicas tienen mucha vocación, de visibilizar gente de estudios pequeños, entonces, ¿qué pasa? que realmente no hay una visión de decir, no, es que hay que hablar de esto, hay que hablar de lo otro, sino que se procura que los temas de actualidad, por supuesto, se traten, cuando sale un juego tocho, se busca que haya un análisis del juego, y tal, sencillamente por coherencia periodística, lo que pasa es que tampoco es un medio que busque estar al filo de la noticia, no es un medio de actualidad, nosotros sacamos un artículo al día, generalmente son artículos en profundidad, pueden ser análisis de juegos, como pueden ser, este juego a mí me ha hablado, y me ha tocado dentro por este aspecto concreto, y es la autora hablando de lo que a ella le ha gustado en concreto de ese juego, entonces, los temas, digamos que oscilan mucho, ¿pero por qué? porque tenemos la libertad de hacer eso, porque no comemos de esto, sino que es una pasión, una pasión, ¿no? Entonces, los indies, si entras en la página de PlusGames, veréis que hay muchísimas reseñas de indies, primero por lo que han dicho ellos antes, de que es muy fácil hablar con los estudios indies, siempre están dispuestos a darte un momento, porque necesitan esa visibilidad, y luego, porque nos gusta mucho, hablar de la gente que está haciendo cosas chulas en España, y sencillamente, como nos gusta y podemos hacerlo, pues lo hacemos, y esa es un poco la actitud del medio hacia los juegos. Bueno, varios habéis tocado ya un poquito el tema del criterio económico a la hora de distribuir contenidos y espacios, entonces, quiero meter un poquito más el dedo en la llaga y preguntar en qué medida influye el tema económico, la viabilidad del medio en que vosotros distribuyáis el espacio entre indies y no indies. En nuestro caso, a ver, evidentemente la sección indies vino cuando la revista tenía 132 páginas, ya más consolidada, había podido crecer, eso tarda dos, tres años, porque como he dicho antes no hay publicidad, y vas pasito a pasito, pero incluye una vez que unas páginas, ya sé que lo hemos intentado tratar, y antes también entraba en los juegos indies, muchas veces se caía algún triple A, porque tampoco es que te llegaran todos, tiene que ver también con el crecimiento de la revista, pero diría que una vez está el proyecto conciliado, que es lo que tenemos ahora, son esas páginas y no va a variar más, no atendemos a criterio económico, de hecho muchas veces dices, pues le podríamos dar ocho páginas a Spiderman, porque hay un autor capaz, y porque es un juego que da de sí para discutir, y dices, pero vamos a garantizarle las cuatro páginas mínimas a ese otro juego indie, diría que no influye, esa es la libertad que tenemos, no somos hijos del SEO, por así decirlo, y es muy bonito poder elegir, porque creo que también ayudamos a los indies con una cosa que se está viendo mucho, también en internet, la curación de contenidos, creo que es importante, a través de la selección que se tiene que hacer sí o sí en el papel, destacar los juegos que más te convencen, por distintos criterios editoriales, y luego tenemos una sección de minis, que a mí me gusta reservar a juegos de Ichigo, a juegos muy pequeñitos, porque creo que encaja también con el formato de pocas palabras, pero como dar pinceladitas. Volviendo al hilo de la pregunta, yo diría que influye porque necesitas, supongo que quien necesite llenas de páginas de publicidad, o es más difícil que todo sea contenido, pero una vez el proyecto ya se estabiliza, diría que no piensas en, voy a darle menos páginas a lo indie porque no me renta, porque creo que también es nuestra responsabilidad educar, toda la humildad, a los lectores, para enseñarles que no hay esa diferencia para llegar al contexto ideal, que es la integración total de indis en análisis normales. Mi caso es complicado, yo estoy, ¿cómo lo diría yo? Mirad, los vikingos tenían una palabra para jefe, al jefe de la aldea lo llamaban con la misma palabra que es escudo. Pues bien, yo soy el escudo que protege a la parte de redacción de lo que quieren los jefes, y protege a los jefes de las locuras que se le ocurren a la redacción. Entonces, por una parte, pues mis jefes ya no son personas, es Google y es un tío que me dice, oye, es que este mes has tenido 6.300.000 visitantes, usuarios únicos, y el mes pasado tuviste 100.000 menos, y tu ratio de crecimiento tiene que ser este. Y eso me aprieta, me aprieta a través de los jefes físicos que me dicen, te vas a ir a la calle. Pero, por otro lado, pues tengo mi propio criterio de juego y a mis chicos. A nosotros nos resulta muy fácil hablar de Death Pills o de Celeste, pero porque cuando Electronic Arts le dedica un espacio en el E3 a Way Out, bueno, son juegos indies, pero han tenido un respaldo y sabes que han generado ya un interés en la comunidad. Nos resulta muchísimo más difícil hablar de un juego indie que no se haya presentado así. Y nos resulta mucho más difícil porque yo tengo que justificar que cada artículo que se publica genera un interés. Y del mismo modo que es muy ingrato publicar un juego y que nadie lo compre, espero que nunca os encontréis en esa situación, es muy ingrato crear un artículo y que nadie lo lea. Así que vamos a decir que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta y a veces nos permitimos escribir más sobre indies. Otras veces la actualidad manda y toca escribir sobre un triple A que, ojo, en el resto de la mesa se trata un poco como un sacrificio. Yo no os voy a engañar, a mí me gustan mucho los triple A, los disfruto mucho y no tengo ningún problema tampoco en dedicarle tiempo. Lo que pasa es que amo a los videojuegos y tanto unos como otros lo son. De lo difícil a lo fácil. En mi caso fue muy sencillo. Me cogió la directora del medio y me dijo sabemos que a ti te gustan los videojuegos, sabemos que el videojuego está de moda y queremos hacer una sección de videojuegos. Escribe un artículo cada semana. Claro, presiones ninguna, decisión editorial ninguna. O sea, yo llevaba esa sección. Yo decidía qué quiero publicar, con qué espacio, qué fotos, o sea, todo yo. Ahora si quiere, a continuación en el debate hablaremos de esta postura de los medios generalistas, de la importancia que le quieren dar a los videojuegos, pero en este aspecto el desconocimiento de ese directivo, de esa directiva en el medio de comunicación sobre los videojuegos, porque ella misma me lo reconoció, o sea, yo no entiendo nada de videojuegos. Yo sé que esto se lleva, que hay unos datos económicos, que los videojuegos gustan y queremos tener una sección de videojuegos, evidentemente para tener lectores y que la gente compre el periódico en papel y se meta en la web. Escribe de videojuegos. Y así fue. Básicamente, escribe de videojuegos y yo, pues, escribí de videojuegos y yo decidía, yo era mi propio jefe de sección, o sea, yo decidía que he publicado. Vale, ya que habéis sacado un poquito también el tema de los usuarios, de hay que hacer siempre artículos, estáis siempre todos un poco obligados a hacer textos, o al menos los que tenéis que rentabilizar el medio, textos que la gente quiera leer, que vayan a funcionar. Entonces, os quería preguntar a todos en general, ¿en qué medida los usuarios reclaman más presencia de indies en vuestros medios? Bueno, yo contesté la primera porque va a ser rápido. En TodasGames, la verdad es que los usuarios no reclaman nada que el blog no ofrezca, porque la gente que viene a leer TodasGames ya sabe de qué vamos. Y sabe que allí hablamos de, es súper ecléctica la página web y hablamos un poco de lo que nos apetece. Y sobre todo nos centramos en temática social, porque la página tenía mucha vocación de hacer divulgación de conciencia social. Entonces los videojuegos con temática social van a tener siempre un tratamiento preeminente. Y no nos reclaman nada porque es que entienden qué tipo de medio es. O sea, entienden que no es hobby con solas, obviamente. Entonces nosotras tenemos libertad total en ese sentido, por lo menos a día de hoy, tal y como la página es hoy. Podría evolucionar mañana otra cosa. No lo sabemos. Nosotras trabajamos con toda la profesionalidad del mundo. Obviamente, pues si hay que pedir una clave de prensa, se pide, si hay un embargo, se cumple la rajatabla. Trabajamos como periodistas, pero lo hacemos con libertad porque no tenemos una presión económica detrás. Ya lo he comentado antes, me estoy repitiendo un poco, pero bueno, es que es la comunidad. No tenemos esa presión tampoco de la comunidad porque en el momento que tú no estás cobrando por ello, es que te puede venir alguien a decir, no, habla de esto y vas a decir, bueno, es que, ¿por qué? No quiero hablar de esto, quiero hablar de esto otro. Ese es mi punto de vista, mi perspectiva, que sé que es bastante especial y bastante diferente a la que podéis tener los demás. Bueno, yo voy a ser la positiva de la mesa y debo decir que en los últimos meses en que se ha hecho más hincapié en el tema indie, sobre todo incluyendo entrevistas a desarrolladores, el público lo ha aceptado muy bien y en bastantes ocasiones, incluso mejor, que las noticias del día a día de AAA. Porque sí que es verdad que hay una diferencia muy grande entre el papel y lo que son los medios digitales, porque claro, vamos a ver, medios digitales hay muchísimos, por tanto, cuando sale una noticia grande es que no solo somos una página, es que somos muchas páginas cubriéndolo ya. Por tanto, nuestra idea también es ofrecer un contenido único y en este caso hemos apostado por todo el tema indie en muchos aspectos, tanto en análisis como en entrevistas y nos hemos dado cuenta que el público está respondiendo muy positivamente. O sea, que reclaman, que dejan comentarios, que les gusta ese componente humanizador del que habéis hablado antes y a mí, no sé, a mí me ha dado una nota de esperanza y de pensar realmente no, el público no busca esto o es que nosotros no acabamos de ser esa plataforma en la que se informen de, porque realmente si les das hay un público objetivo, un público que crece día a día y solo hay que ver la recepción que hay ahora mismo de eventos, de videojuegos, de análisis de independientes que aparecen en los medios. Pero reitero, no es lo mismo un medio en papel que un medio digital. Yo creo que para mí los datos que están arrojando ahora mismo en estos últimos meses me indican que informar a los lectores sobre el sector independiente, sobre los videojuegos independientes, genera un feedback importante, significativo y positivo, tanto para nosotros como para el público como para los desarrolladores y la gente que también está trabajando ya no solo a nivel nacional sino índice incluso de fuera de aquí. Por lo que sí, puede ser la positiva de la mesa y voy a decir que sí, que se puede escribir de ellos y se puede generar atención por parte del público. Esto va a ser rápido. A nosotros nos piden todo y en Twitter me lo suelen pedir de malas maneras. Hay usuarios que piden más cobertura para determinados triple A's, hay usuarios que están muy centrados en el desarrollo japonés, más de los que parecería y quieren juegos que ni siquiera llegan a España y hay usuarios que quieren desarrollos indie. Como no podemos llegar a todo, nuestro objetivo es sencillo. Leas lo que leas en Hobby Consolas te tiene que resultar divertido y con un poco de suerte puede que aprendas algo y además que sepas bien de qué va ese juego. Entonces, a veces nos tenemos que limitar a hablar de los juegos que todo el mundo conoce, otras veces nos podemos permitir sea lo que sea, en cualquier caso, no vamos a llegar a todo. La idea es que aquello en lo que lleguemos os resulte útil, os resulte divertido y os haga volver a la página que al final es nuestro objetivo. A nosotros sí que nos piden y me voy a poner como ejemplo como responsable de la sección porque suelen contactar más conmigo por esas cosas, sí que nos piden contenido indie pero insisto en la idea de que quizá tienes que educar un poquito a eso. ¿Cómo se educa? Celeste sale en enero si no me equivoco a finales de enero pero a poco que tengas un poquito de información que ya lo descubres que te esfuerces por buscar indies interesantes tú sabes que existe que se anunció al gran público en un direct dos o tres meses antes. Empiezas a seguirle el rastro empiezas a dar información y la gente ya sabe que va Celeste cuando sale pero de repente añades valor añadido valga la redundancia. Por ejemplo Celeste trata muy bien el tema de la ansiedad de la autosuperación y eso es algo que también puedes hablar en un triple A por supuesto pero que creo que por lo que ha dicho Paula antes que en el India hay más temática social seguramente tienes dos perspectivas que hace que genere interés y que la gente te pida indies. Primero porque son propuestas jugables distintas son propuestas jugables interesantes esa labor ya deberías haberla hecho o cuando llega el análisis formal ya está hecha pero le puedes dar una continuidad en el papel es más atemporal también creo que en internet pero en el papel no vas a depender del tema del SEO mostrándoles esa otra cara de forma que cuando llega un mes potente en indies tú lo avisas por Twitter etcétera la gente te pide te dice cuáles son esos indies qué opinas de este cuál me recomiendas creo que si nosotros damos ese primer paso hay muchísima gente en el medio impreso al menos porque por eso que he dicho de que es un público un taller más adulto pero lo que dice Débora me genera esperanzas de que si tú les das ellos van a querer y van a interesarse no para sustentar un gran medio pero el problema de la precariedad creo que afecta por muchas otras razones pero sí para generar feedback para generar una relación mucho más cercana y creo que por ejemplo y ya para cerrar esta parte con los indies se consigue una relación única con el público en el sentido de es más fácil que tú digas algo nuevo para el público porque todo el mundo puede hablar de Assassin's Creed pero mucha menos gente va a hablar de Celeste en enero es cuando sale por lo tanto ya te diferencias estás hablando de un juego les estás descubriendo ese juego y segundo creo que es muy bueno para los medios más pequeños porque yo cuando empecé en Youtube para poder acceder a medios no empecé hablando del último GTA empecé hablando de Rains porque me gustaba mucho como trataba la muerte quiero decir es una herramienta lo indie te permite diferenciarte te permite generar mucho interés y lo bueno y por lo que hay que luchar es porque tiene una respuesta muy positiva en web como por experiencia propia en papel bueno y en mi caso yo no tuve ninguna limitación económica y respecto a la interacción con los usuarios pues al ser el periodismo generalista generalista evidentemente y no tener un público especializado al que se dirige eso no fue una limitación en mi trabajo eso no quiere decir que tú no le des la profesionalidad que se requiere en un periódico y a la hora de hacer tu trabajo porque al final la firma que aparece es la tuya con el que a quien identifican con ese texto es a ti entonces tienes que tener esa profesionalidad a pesar de que la avalancha de seguidores o de usuarios o de lectores que pueda tener un medio especializado ya sea digital o papel aunque no la tengas tú tienes que tener esa profesionalidad eso librarte de ese condicionante especializado no puede ser poder hacer lo que tú quieras bueno pues ahora sí que quería tocar un tema que me hacía especial ilusión y me me interesa que es sobre todo por la parte de comparar lo que ha supuesto el fenómeno indie actual con lo que fue en su momento los juegos nacionales en la época dorada del software español que esto creo yo que el que más idea va a tener va a ser David porque lleva más tiempo en el sector es una manera elegante de decir porque es el viejo bueno pues hay dos aspectos en uno en el que se parecen muchos en el nivel de desarrollo todos conocéis la historia de Dynamic y eran los tres hermanos Rui y se pusieron a trabajar en su casa y sacaron grandísimos juegos que todo el mundo tiene en memoria y si no habéis tenido la ocasión seguro que pronto la tendréis de ver en ferias los diseños hechos a manos para la abadía del crimen y demás así que en cuanto a desarrollo con un cambio lógico en las herramientas y en los tiempos la verdad es que sí el juego indie se trabaja en cierto modo como aquellos diseños para ZX o MSX que en España se programaba mucho y bien y que se pueden hacer con un equipo pequeño y tener éxito la segunda parte es el consumo el consumo de aquel videojuego era muchísimo mayor que ahora y la rentabilidad también ahora antes comentaba con vosotros y espero que esto sea un pequeño baño de realidad y que lo utilicéis en vuestro beneficio pero creo que un juego indie es más bien una tarjeta de visita es muy complicado hacer un juego indie y vivir de ello pero sí es posible hacer un juego indie que tenga éxito y que una editora te diga me gusta tu trabajo el siguiente ya te lo voy a distribuir yo y entonces lo que a mí me gustaría y lo que a vosotros también es convertiros en un deconstruct team y tener detrás a Devolver Digital y decir muy bien ya tengo una serie de copias aseguradas porque me van a distribuir y publicitar en todo el mundo porque esto es un mercado global ahora ya no se hacen videojuegos para venderlos en España cosa que ocurría en la edad de oro del software sino que hacemos videojuegos para venderlos en todo el mundo y de inmediato y nos peleamos por no caer pues entre los 50 que se publicarán al día en Steam o por no caer en ese trailer reel ojalá pero bueno en ese trailer reel de juegos de letras de los que luego no se habla tanto así que bueno pues sin querer fastidiaros mucho pero de corazón es con ánimo os digo que vosotros lo tenéis bastante más complicado que en aquella época pero que bueno los videojuegos son algo vocacional llevo 20 años trabajando en esto no conozco a nadie que se haya forrado con los videojuegos es así de triste las cifras son muy buenas puestas en el papel pero al final es dinero que llega a determinadas compañías y accionistas a los desarrolladores llega muy poco y a los indies pues aún menos pero es la manera de meter la cabeza en esta industria también quería que te centras un poquito más en lo que es la parte de de cómo cómo has vivido la diferencia por la parte de de trabajar en un medio como bueno la diferencia también es evidente en aquel entonces en Axel Springer ahora por aquel entonces era Hobby Press lo que teníamos era una revista que se llamaba Micro Hobby que se desarrollaba pues mano a mano casi con los desarrolladores españoles la revista salía y tenías total libertad para ir a hablar con ellos acercarte enterarte de un desarrollo y además se producían anécdotas curiosas como os he hablado de la abadía del crimen la primera vez que se acercan y dicen oye tenemos este juego que está basado en el nombre La Rosa a ver qué os parece y en Micro Hobby se les dijo uy yo no lo veo chavales este juego no va a funcionar muy bien porque es muy complicado la gente no lo va a entender del todo por fortuna pues fijaos lo bien que salió ahora la cercanía no es tal ni Micro Hobby tiene esas ventas aseguradas que en este caso ni Hobby Consolas tiene las ventas aseguradas que en su momento tenía Micro Hobby y le permitían tener ese colegueo ni el consumo está tan centrado en la producción nacional si alguno comenzasteis a jugar en la época de los microordenadores Amstrad Spectrum MSX los menos Commodore 64 más afortunados pues seguro que reviséis vuestro catálogo y gran parte de aquellos juegos serán juegos españoles si ahora revisáis vuestro catálogo de juegos en vuestro PC o en vuestras consolas encontraréis que el porcentaje es mínimo hablabas un poquito del tema de la cercanía entre desarrolladores y prensa permitidme hacer una aportación pero yo sí que noto cierta cercanía al menos en el ámbito de los medios digitales es decir últimamente hasta como las colaboraciones muchas veces no son o sea el medio es abierto a cualquier tipo de colaboración hay muchos desarrolladores que sí que encuentran un espacio en un medio digital para expresarse para contar su historia es el caso por ejemplo de Jonathan Pratt de No One Studios que si no habéis leído el artículo que que ha publicado esta semana en Game Report os lo recomiendo totalmente porque es un golpe bastante duro de un mal caso de un estudio que no de un proyecto que llevaba muchísima ilusión y que al final por desgracia no salió como ellos esperaban pero que vamos que a lo que quiero ir es que sí hay ciertas dificultades para representar los indies como estamos hablando pero también es esperanzador que a veces sí que suponga al menos en lo digital un espacio para que los desarrolladores hablen se expresen digan pues esto esto no es tal como lo pintan o nos gustaría que cambiara esto queremos reivindicar que necesitamos más ayudas entonces también quería quería sacar un poco ese tema para que lo comentáramos aquí entre todos porque me parece muy interesante precisamente que es algo que no se daba antes y que se da ahora por la revolución digital que es que aparte de que en algunos casos se intenta dar mucho peso a los indies es que los desarrolladores tienen espacio para hablar si quieres colaborar sí adelante escribe lo que quieras y no se les pone siquiera una extensión de texto una serie de temas que no deban tocar es casi libertad total preparad vuestros twitter que llega la polémica solo quiero hacer una puntualización no adelante adelante en mi experiencia es que es importante que eso no se generalice porque al menos en mi experiencia nosotros hemos tenido muchísima facilidad para hablar de un desarrollo un desarrollo indie podemos hablar con un estudio Abrego y hablar de Noamud lo que queramos pero del mismo modo hemos tenido libertad para hablar de un desarrollo intermedio y hemos tenido un espectacular Aftermath de Metroid en Mercury Steam y del mismo modo hemos tenido acceso para hablar en CD Projekt Red o en Treyarch o en cualquier estudio del mundo salvo los japoneses en particular From Software es muy chungo pero lo que sí quiero puntualizar es que al menos por nuestra parte no hemos tenido nunca problema de cercanía para hablar con estudios de desarrollo de triple A también que no quería que surgiese esa sensación de que se han cerrado de que no era fácil o de que no había acceso y ya podéis cerrar vuestros twitter se acabó la polémica yo quería hacer una punta rápido antes de pasar a este tema sobre lo de equiparar diferentes épocas del desarrollo español creo que ahora estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho David pero me quedaría con que hay una oportunidad muy buena para demostrar lo plural que es España desde el videojuego hemos dicho que se tocan violencia de género homofobia también para representar las distintas culturas que hay en España creo que eso es una cosa que me gustaría ver más y que creo que se hace recuerdo esos eran los subtítulos o el en Alagami había algo en catalán y yo que he crecido con K3 y con TV3 y con todo yo lo turboclipé por eso me gustaría sabiendo las dificultades que hay creo que hay mucho más potencial creativo ahora para demostrar lo plural que es España a través del videojuego y volviendo al tema de dar espacio a los desarrolladores nosotros preferimos una revista maquetar una serie de palabras y más limitaciones quizá preferimos ejercer de intermediarios a través de entrevistas a través de otros formatos pero lo que sí que me lo que sí que nos gusta bastante o a mí en particular es desmitificar por donde iba Samantha el tema del desarrollo de INDI hace poco hice un reportaje sobre el crunch centrado sobre todo en estudios españoles y creo que es una responsabilidad nuestra cuando sale iconoclast una persona en siete años pues es evidentemente un esfuerzo a homenajear pero igual con moderación igual también para reflejar la precariedad que se vive en el desarrollo INDI como que tendemos a idealizar y a ocultar el tipo de historias como la que contó Jonathan sobre un desarrollo complicado sobre un lanzamiento más complicado y con menos ilusión de la que les gustaría y creo que también ese es un poquito nuestro papel dejar de ser no es un ataque a nadie pero dejar de ser comerciales por así decirlo de plantear textos comerciales para ejercer más periodismo mostrar esa cara esa cara pesimista ni todos los juegos tienen por qué hablar de un Spiderman super heroico ni todos los textos tienen que hablar sobre las bondades y el hype que genera X juego creo que ceder espacio a ese lado oscuro a esa otra parte del INDI demostrar que también tiene un lado crudo pero también la responsabilidad de todos Bueno yo voy por partes porque han salido varias cosas por un lado desde mi punto de vista el tema que comentabais de dos periodos a fin de cuentas de la historia del videojuego desde mi punto de vista creo que ahora mismo los desarrolladores nacionales independientes lo tienen bastante más difícil porque tendemos a ser bastante más críticos y en algunos momentos como que a invisibilizar el trabajo que se hace aquí y esto es algo que se está viendo y también se está viendo en análisis y no solo se está viendo sino que algunos ya lo sabréis y es que muchas veces en los análisis aquí los análisis que salen de aquí de desarrollo nacional independiente o son tirando paternalistas de no vamos a decir lo que hemos visto mal aunque sepamos que está ahí porque hay que protegerlo o por el otro lado suelen ser bastante críticos más críticos que con otros independientes que no son de aquí con esto que quiero decir yo creo que lo tienen bastante más complicado porque aún hay mucho prejuicio alrededor de todo esto que también lo voy a enlazar un poco y es que cuando yo empecé a yo empecé a escribir yo empecé a redactar y empecé en Tecnoslave tenía las ideas pues que recibe normalmente el público sí que siempre me había interesado mucho todo el tema de desarrollo indie y demás pero hasta que no te metes ahí hay muchas cosas que no ves que no entiendes y que lo vas viendo a medida que vas cogiendo experiencia y te quitas muchos prejuicios de encima y artículos como el que habéis comentado yo lo aplaudí cuando lo leí porque es una muy buena manera de informar pero no solo de informar al público sino de informar a otras desarrolladoras a otros desarrolladores a decir oye a ver hay estudios que han tenido un éxito increíble y hay otros estudios que no pero no solo eso porque en ese artículo me llamaba mucho la atención que se hablaba de números se hablaba de ayudas se hablaba de ventas ventas aquí y fuera se hablaba de todos los temas que las desarrolladoras se encuentran y que nadie lo trata hay muy pocos espacios que digan pues ven dame ese texto y te lo publico y me encanta y me encanta lo que voy a decir ahora me encanta ver esto y me encanta también por ejemplo el hecho de entrevistar ahora estoy haciendo mucho hincapié también en entrevistar pero porque me gusta acercarme a los desarrolladores y que ellos mismos me digan oye pues yo me he encontrado con esto oye pues esto que se suele decir o que se suele pensar ya sea dentro del medio fuera del medio todo esto no es verdad porque yo me he encontrado esto otro es romper estos prejuicios el dar voz está haciendo que rompamos estos prejuicios está mostrando una realidad pero se necesita más mucho más porque a fin de cuentas la información esta comunicación es educación y es saber que que lo que estáis pasando si sois desarrolladores otros estudios no han pasado y podéis aprender de esa experiencia y si sois públicos saber que que no todo es bonito aunque se vea desde fuera y que parezca que todo es maravilloso pero que bueno que hay cosas que salen adelante hay cosas que no salen adelante y también los motivos por los cuales esto no sale adelante porque por ejemplo un dato significativo es que aquí en España se venden muchísimo menos los independientes nacionales que fuera o sea estamos hablando que el mercado suele estar más fuera y que aquí se vende un porcentaje minúsculo todos estos detalles es importante que los pongamos ¿no? porque yo creo que si si también se lo decimos a los lectores a los jugadores tomarán conciencia y también podrán recibir no sé si decir ética pero sí que tener a mano esa información esos datos reales y decir esta desarrolladora mira mira que me está explicando mira los problemas que se está encontrando porque a lo mejor aquí estamos debatiendo y estamos debatiendo desde nuestro punto de vista pues que a mí también me interesa el punto de vista de los desarrolladores que me digan qué pasa qué necesitan qué puedo hacer yo por ellos estando en un medio en un medio que en nuestro caso que es Tecnoslip es un medio digital un medio que abarca muchísimo que se mueve mucho por redes sociales y que es inmediato que ahora mismo sí que es verdad que tenéis un público objetivo la gente que trabajáis en revistas de papel y sí que también sale adelante ¿no? pero la inmediatez el boca a boca que tiene una red social es impresionante y esto hay que usarlo bien ¿no? es lo que hablábamos ¿no? las redes sociales son una herramienta y en este caso son una herramienta que puede hacer mucho bien muchísimo quería hacer un inciso por una cosita que he comentado Débora porque decía que claro las ventas aquí en España de los indies son sorprendentemente bajas en comparación a como venden fuera y es que me acaba de recordar mucho a una cosita que comentó David Ferris de Devil's Games en Twitter hace unos días que es que decía que con el lanzamiento de Pazunemusain había recibido muchas más preguntas de personas queriendo saber si había vendido muchas copias en España había recibido muchísimas más preguntas de este tipo que gente que la había comprado aquí en territorio nacional y eso es sorprendente y preocupante a partes iguales por eso el comentario de Débora me ha traído solamente y creo que era interesante comentarlo a ver buenas cosas por partes buenas cosas sí porque se han comentado muchos temas y a ver si me acuerdo lo primero el artículo que estamos va a ser una aportación un poco pesimista pero realista el artículo que estamos comentando aborda la realidad del fenómeno indie pues realizar un videojuego no os va a arreglar la vida no os vais a retirar por hacer un videojuego existe la mentalidad de si tal videojuego ha tenido éxito si hacemos una si hacemos algo parecido vamos a tener el mismo éxito no si ya ha salido por qué me voy a gastar si esto vale 30 euros por qué me voy a gastar otros 30 euros si ya está en el mercado estamos hablando de dos épocas de dos épocas de la edad de oro de los videojuegos y hay que recordar que después de la edad de oro de los videojuegos vino la gran crisis de los videojuegos unos años que casi desaparece el videojuego ¿por qué casi desaparece el videojuego? porque se pensó todo el mundo que haciendo un videojuego se podía retirar o sea podía arreglarse la vida entre otros factores incluido el económico se empezaron a instalar máquinas recreativas en lugares tan inverosímiles como la consulta de un dentista para matar el tiempo hasta que te dejaran paso entonces ¿qué hizo esto? que la mentalidad de si hacemos un videojuego nos forramos hizo que empezaran a salir juegos de dudosa calidad cuando digo dudosa es nula entonces al final el usuario no es tonto el usuario sabe lo que se le está vendiendo y el usuario decide si lo consume o no con esto que quiero decir y vuelvo y lo hilo al punto de antes que si al final se hace siempre lo mismo no o sea me lo podrás comprar la primera vez el original pero si sale una copia la copia no va a salir no se va no va a rentabilizarse por eso es importante lo que estamos hablando de la creatividad o sea el poder hacer lo que tú quieras pero no te copies no hagas algo muy similar a lo que ya hay dicho esto ahora mismo los desarrolladores a nivel informativo en esa época las revistas que había especializada olvidemos no de internet eso era no podemos pensar en los años 80 las revistas eran simplemente líneas de código si acaso dibujos hechos a mano olvidados de las capturas de de los videojuegos ahora mismo el panorama informativo es totalmente diferente están las redes sociales están las páginas webs de hecho el desarrollador de videojuegos ahora mismo no tiene que esperar a que tal medio se lo publique el propio el propio desarrollador puede hacerse un blog puede hacerse un canal de youtube y hacer y subir un gameplay o un vídeo para mostrar lo que hay es decir hay muchísimos canales de promocionarse a sí mismo y que el público vea lo que lo que se está realizando es decir el panorama informativo es espectacular ahora mismo es el mejor pero claro volvemos al inicio de este debate creatividad creatividad vuelvo a lo de antes hacer un videojuego no le va a arreglar la vida a nadie si acaso como dijo David va a ser tu carta de presentación para que algo más grande se fije en ti un mínimo apunte venga ya un mínimo apunte antes de que Débora me lance su botella de agua las capturas de los juegos se hacían llamando a Paco porque tenían una sala o teníamos una sala oscura con la pantalla del espectrum y entonces decías foto y llegaba el fotógrafo colocaba hacía una foto a la pantalla y eso era lo que se utilizaba para las capturas por eso muchas veces veréis el flasazo y ya voy a ver si me acuerdo yo también de todo lo que quería decir bueno respecto al tema de los dos periodos que nos remontamos ya mucho rato atrás en el debate pero tengo muy poco que añadir mis compañeros lo han explicado todo muy bien yo en la edad de oro de los videojuegos en España yo creo que o no había nacido o tenía 5 años entonces pues sí he jugado a Hollywood Monsters es todo lo que puedo aportar a este debate no pero lo que lo que sí que veo es que creo que es un aspecto que parece fundamental y creo que se ha pasado un poquito por encima es que hoy en día el volumen de juegos que salen al mercado tanto en España como en cualquier sitio es ridículo o sea es absurdo la cantidad de juegos que hay al día publicándose entonces claro si a eso le sumamos lo que han comentado ellos y intentamos ponernos en la piel de un dev que hace un videojuego que le cuesta Dios de ayuda porque hacer videojuegos es una cosa tocha muchos de los que estéis aquí lo sabréis y luego tiene un juego que es muy sólido que está muy bien lo sube a Steam lo he comentado antes también y se pierde en la marea de un montón de cosas que han salido de ese día y que son muy parecidas en calidad y en mecánicas y en un montón de cosas entonces hoy en día es el tema de los idis aunque me parece que es el mejor momento en cuanto a creación cantidad en gana y gana creo que es el peor momento para conseguir que realmente tú puedes rentabilizarlo y vivir de ello dicho esto también me parece sobre el tema que hemos hablado de que hay como más comunicación entre desarrolladores y medios ahora hoy en día gracias a redes sociales y tal quiero añadir estoy totalmente de acuerdo pero quiero añadir también un detalle y es que no solo hay más juegos sino que también hay más medios de videojuegos por lo que ha comentado Guillermo antes o sea la gente tiene ganas de hablar y se monta un blog entonces de repente ese blog como ha pasado en todas las gamers se convierte en un medio porque mucha gente lo sigue y mucha gente quiere que sigas hablando de eso dices y de repente hay un medio entonces a mí personalmente me ocurre y a mucha gente le ocurre que yo soy dev y soy periodista de videojuegos o sea yo profesionalmente soy dev porque soy diseñadora gráfica y trabajo en una empresa y hacemos aplicaciones educativas para niños son serious games pero no dejan de ser videojuegos es un mercado pequeñito muy concreto pero es que también soy periodista de videojuegos y es que como me pasa a mí le pasa a mucha gente de hecho hace poco una compañera de todas gamers quería escribir en la página web sobre un videojuego que está desarrollando que igual habéis ido a hablar de él es The Wayland The Waylanders que lo están desarrollando en Galicia y hay muchas expectativas en juego indie pero hay mucha expectativa porque ha participado Mike Lightlaw que es guionista de Dragon Age y Mass Effect y les ha asesorado y están haciendo un juego de rol inspirado en la mitología celta bueno una cosa muy muy chula entonces ella tenía muchas ganas de hablar en todas gamers de esto pero claro ahí había un pequeño dilema bueno un pequeño dilema moral no un dilema moral grande que es como estoy aprovechando el medio para hablar de mi libro ¿no? entonces claro tuvimos que buscar la forma para no pues lo que va a hacer todas gamers es entrevistarte como dev porque eres dev ¿sabes? aunque también seas periodista en el medio pero tu juego está muy chulo y queremos hablar de él porque realmente está muy chulo entonces de ahí pues este tipo de dinámicas no le dimos el espacio a ella porque ya es redactora entonces era raro sino que hicimos de intermediarias entre lo que es su trabajo de dev y la página web y yo creo que este tipo de dinámicas hoy en día como que cada vez se dan más y entonces la gente pues es lo que decía Débora que aprendes tanto público como desarrolladores aprenden de las experiencias de otras personas yo quería añadir un último punto y es que sí que es verdad habéis estado comenzando creatividad que es que no se puede vivir del videojuego vale yo coincido en que no no vais a ser millonarios y si os hacéis millonarios por favor invitadme al chalet por favor pero sí que quiero hacer hincapié en una cosa y no es algo solo que sea opinión mía sino porque lo he hablado con desarrolladores y es que se tiende a separar desarrollar videojuegos con una empresa entonces es muy bonito todo esto de la creatividad pero necesitas entender que es un negocio y como negocio es una empresa y como empresa necesitas realizar unas acciones unas acciones que pasan por marketing unas acciones que pasan por tener un community manager unas acciones que toda empresa tiene que realizar y que muchas veces pues es que se dejan olvidadas se dejan ahí en el tintero hay muy poquita gente los desarrolladores independientes por tanto pues todos tienen que hacer un poco de todo entonces verlo desde esa visión obviamente es muy complicado porque aparte de que falta mucha formación mucha experiencia pues claro a ti te dicen oye que con creatividad y en tu casa con un ordenador pues haces un juego y te piensas que lo vas a petar en el Steam y es lo que estáis diciendo hay una cantidad de videojuegos impresionante y cada día se está avanzando pero en el momento en que tú también coges el chip de es que no solo creatividad es que necesitas tener también un plan de empresa necesitas tener un calendario necesitas saber de eventos saberte vender necesitas una serie de bagaje detrás el tema se ve desde otra manera y si no te vas a hacer millonario no sé no vais a acabar es muy difícil acabar teniendo un éxito que vamos que te pongan en la alfombra roja pero a mi me gustaría desde ese punto de que si se trata el videojuego también desde ese lado empresarial y se añade esta información se añaden estas herramientas yo si le veo esperanza a esto porque en el momento en que estás poniendo estas herramientas le estás dando un valor importante al videojuego además de la creatividad ya te estás haciendo destacar y todo esto que estamos olvidando lo está haciendo separar y por tanto cuando separamos el nivel empresarial de la creatividad ya sabemos cómo acaba esto es que no vas a vivir de eso pues hombre depende de cómo la visión que tengas y depende de de cómo te organizes y depende de si realmente quieres tener también esa visión porque si la tienes es muy probable que vayas a tener herramientas que te quizás no que te hagan el camino fácil pero sí que te den esa oportunidad oportunidad que a lo mejor otras personas pues no pueden tener porque a lo mejor te metes ahí y en el caso del artículo por ejemplo pues comentaba unas circunstancias de es que si yo hubiese sabido todo esto a nivel empresarial a nivel legal a nivel de ayudas no hubiese cometido estos errores por tanto no me hubiese pegado la bataca que me he metido entonces eso es importante también conocerlo y no solo decir es que no vas a vivir de esto demos herramientas demos formación demos experiencia digamos que esto es una empresa y una empresa que puede generar dinero como cualquier otra o sea ahora mismo están saliendo muchas empresas startups que dices pero si es que a lo mejor ya hay muchas sí hay muchas pero las que realmente se toman en serio esto a nivel empresarial pues muchas veces triunfan o a veces no a veces se quedan ahí pero o sea que no solo el videojuego tiene esto no solo el videojuego tiene hay unos adversarios y una competencia no no es que todo ahora mismo todo y más en la crisis que estamos viviendo porque aún estamos en ella así que bueno a lo mejor también hay que poner las pilas por ese lado yo quería comentar también algo en ese sentido ahora que lo has sacado tú y es que otra vez voy a meter el dedo a la llaga creo que los periodistas tenemos gran parte de responsabilidad en hacer que los desarrolladores entiendan esa parte de necesidad de ver el videojuego como como un negocio viable es decir si tú eh hablas constantemente o sea haces reseñas tal toda la actividad que sueles hacer pero no pones tan bien la vista en hacer artículos tipo pues esto es a lo que se dedica o a lo que debería dedicarse un administrativo en una empresa de videojuegos estas son las labores de un community manager o de un social media strategist ¿vale? que por ejemplo no es porque me quiera la importancia pero eh a principios de este año a raíz de de una visita que tuve a Madrid pues entrevisté a a Lara de de Game ¿vale? la social media strategist de Game y y claro ella se sorprendió porque dice es que no me puedo creer no me puedo creer que me quieras entrevistar porque en todos los años que llevo en mi puesto nadie ha querido hacerme una sola entrevista o sea por poneros un ejemplo de la poca importancia que se le da en general a ese tipo de puestos administrativos eh marketing entonces son labores que deben destacarse para en los medios de comunicación también para que vosotros los desarrolladores los que picáis código los que hacéis arte también entendáis que es necesario tener no una persona para todo porque eso es un gran error caso propio eh tenéis que tener varias personas invertir dinero en pagarles en pagarles un buen sueldo si es posible si no pues lo que se pueda pero al menos ya hacer el esfuerzo de tener a alguien que nada más que os busque que os haga contactos con otras empresas que os lleve las redes sociales que que os lleve las facturas y y como digo es eso es también o sea no solo responsabilidad nuestra pero en parte sí y por otro lado también la responsabilidad porque me acabo de acordar de esto que lo estuvimos hablando en la game lab los eventos también tienen parte de responsabilidad en esto en el sentido de que si no organizan charlas relacionadas con estos temas a vosotros nos va a llegar porque en la game lab en Barcelona por ejemplo todo estaba muy enfocado si había por ejemplo tema de traducción que eso viene muy bien si pretendes exportar el producto que es lo ideal desarrollo o sea programación había por la parte de charlas más importantes algo de narrativa y tal pero es eso parte de administrativa parte de marketing son cosas que no se les suele dar importancia y no lo ves hasta que tienes o sea la empresa ha tenido cierto ya tamaño y te ves obligado porque eso que por cierto vuelvo a remitir a Devil's Games es algo que han hablado mucho Laura y David en sus twitters así que si queréis echarles un vistazo ya os digo que hablan constantemente de estas cosas y os van a enseñar un montón y bueno ya de paso hablando de responsabilidad de medios también quiero que ellos aporten porque no me quiero dejar hablando de ir sola yo sí que quería comentar porque ha salido antes así de a ver quién lo pilla el tema de que hay de que a veces hay más juegos pero hay una frase peligrosa que por suerte no se ha dicho de que hay demasiados videojuegos no hay demasiados libros no hay demasiadas películas quizás si estamos en un momento de un fluente de un tráfico de videojuegos impresionante pero ahí es donde creo que entramos nosotros a la hora de eso que decía de la curación de contenidos el mayor favor que le podemos hacer para mí no es tanto intentar sí visibilizar perfiles si no tienes un conocimiento muy profundo sobre la materia de comunicación etcétera tócalo a través de expertos pero intenta no opinar porque a lo mejor acabas confundiendo pero nuestro papel más potente creo que es el de destacar el de seleccionar una serie de indies el papel creo que te obliga a ello el digital también puede hacer ese ejercicio de selección una de esas cosas que te dicen en la carrera de periodismo que hay que seleccionar y que cuando llegas a internet todo es noticia pero si seleccionamos los videojuegos más potentes los que más nos interesan no tiene por qué ser el gran lanzamiento indie puede ser una conexión muy personal como decía Paula en el tema de todas las gamers si hacemos eso es la mejor forma de combatir la juego-oxicación la mejor forma de dejar claro que no hay demasiados juegos sino que a lo mejor se están haciendo muchos de un género concreto y eso invisibiliza al resto nuestra función es sacar esos otros juegos hacer esa curación y darles voz que es como el gran ideal del periodismo de videojuegos respecto a los indie desde mi punto de vista el tema de los medios pues creo que podemos hacer muchas cosas ya para empezar acudir a eventos indies que a veces quedan un poco relegados porque cuando entras normalmente pues tienes crónica de la Game Lab de la Barcelona Games World claro yo os hablo de estos eventos porque yo soy de Barcelona son los que tengo más a mano pero ya crónicas de eventos indies que son más pequeñitos pues vas viendo que hay menos por esa parte estaría muy bien implicarse de esta manera por otra parte entrevistas hablar con los desarrolladores esto también es vital vital por lo que he comentado antes dar pie a análisis también muy importante porque de esta manera también estás dando la información al jugador o al público objetivo o a lo mejor incluso ni eso porque ha habido muchas veces que un juego indie no te ha entrado en un evento o no te ha entrado en una publicidad pero bueno lees un análisis lees lo que te puede aportar y dices voy a probarlo esa es nuestra responsabilidad a fin de cuentas somos una plataforma somos un medio de comunicación y lo que estábamos hablando yo no puedo hablar por el tema de papel pero sí puedo hablar por el tema digital y es que esto es un feedback o sea yo te entrego esto al público objetivo o a quien quiera leerlo y ese público también me retorna muy interesante lo que dices de tener en cuenta de seleccionar también un poco todo esto porque también tenemos ese papel y tanto cuanta más información tengamos para nosotros como podamos aportar ir a eventos a hablar con desarrolladores tocar pos indies todo esto son cosas que nos están aportando a nosotros y que nos pueden ayudar en nuestra tarea como editora a mí también me pasa claro te llegan muchísimas notas de prensa al correo te llegan una cantidad de material que a veces es inasumible sinceramente lo es pero en el momento en que uy mira este indie lo vi lo probé lo toqué que no sé qué uy mira este que tiene esto esta mecánica pues ya vas haciendo y para poder realizar bien este trabajo en más de los medios que somos esta plataforma tan importante porque somos a fin de cuentas los que damos a los lectores necesitamos eso necesitamos aprender necesitamos formarnos y para eso necesitamos dar voz al sector independiente y necesitamos también cubrir lo máximo posible todo esto pues desde reportaje cualquier cosa hay muchísimas maneras de generar contenido sobre juegos independientes que llame la atención del público y más ahora que es un sector que bueno que la gente tiene interés que quiere saber más y que oye que estáis teniendo éxito si hay desarrolladores aquí en la sala realmente aunque no lo parezca estáis teniendo éxito porque si no fuese así nosotros no estaríamos aquí debatiendo esto no hubiese surgido a lo mejor estaríamos debatiendo sobre el triple A probablemente pero no es el caso sobre índices internacionales exactamente hay un debate sobre índices españoles por algo exactamente a mí es que mira quiero ser positiva en eso sé que hay muchísima sombra y muchísima oscuridad pero quiero ser positiva en eso y quiero pensar que también nuestros trabajos están ayudando a todo esto a todo lo que estábamos comentando y a generar una comunidad informada y una comunidad curiosa e interesada y no sólo por el tema independiente sino a nivel general de videojuegos es impresionante y esto se ha notado mucho yo considero que se ha notado mucho porque medios que tenían una línea muy clásica han tenido que decir no, no es que esto ya no está funcionando vamos a evolucionar y si os dais cuenta pues eso medios más pequeñitos han generado un cambio sumado vosotros si sois desarrolladores independientes o público que juega estos juegos también generarlo entre todos a modo de comunidad y eso es muy bonito también sí, además no hay más que ver yo creo que hay mucho interés mediático por los indies no hay más que ver medios digitales que están 100% enfocados a indies como son por ejemplo equilateral o nivel oculto que eso demuestra que hay muchísimo interés por parte de la gente que quiere informar sobre videojuegos de hablar de indies hasta el punto de crear medios que quieren hablar solo de indies españoles, internacionales pero bueno obviamente españoles también y no sé a mí me parece que es verdad que tenemos una responsabilidad pero yo creo que el periodismo de videojuegos está reaccionando bien a los cambios es decir se está reaccionando bien al cambio en el mercado a estos nuevos actores que existen de repente que son estudios súper pequeños de tres personas que te sacan una locura de juego que dura cinco horas pero te hace así la cabeza y dices ostras de esto hay que hablar ¿sabes? y yo creo que la prensa sí que ha evolucionado por lo que dices tú se han creado secciones se han creado subpáginas se han creado yo que sé medios blogs enteros dedicados a ello y todavía tenemos que hacer más todavía tenemos que escribar más tenemos que sacar de entre toda la gran cantidad intentar buscar ¿quién necesita más la visibilidad? pues venga vamos a por esto tal en todas las gamers ya digo que hay un esfuerzo activo muy bestia por filtrar y buscar sobre todo juegos que tienen digamos que se mojan socialmente ¿vale? y que generalmente pues necesitan ayuda porque los hace gente con pocos recursos pero que quiere hablar de una cosa o sea a lo mejor los ha hecho con RPG Maker ¿sabes? pero están hablando de una cosa fundamental entonces se hace un esfuerzo activo por hablar de eso y no sé pero sí o sea hay que seguir trabajando pero yo creo que sí que hay ganas interés por parte de la prensa de hablar y de ayudar a que esto pueda ser cada vez pues más visible más grande estoy de acuerdo en parte no en parte sobre todo porque quiero entender que estáis hablando de la prensa especializada en videojuegos eso no pasa en la prensa generalista pero ni de bromas la prensa generalista vamos a partir de la base de que no hay una sección propia de videojuegos si os metéis en cualquier cabecera tipo ABC tipo llamas locales reemplos diario de Sevilla diario de Cádiz en el país en los menús no aparece la sección videojuegos os tenéis que meter en el tenéis que pinchar el icono y ver desplegar todo el menú y veréis abajo una sección llamada tecnología y dentro de esa sección llamada tecnología está videojuegos al final datos objetivos ahora mismo el videojuego es el sector de ocio interactivo no el sector de ocio audiovisual que más dinero genera en España pero no un millón más arriba que el cine no el doble que el cine y que la música entonces pregunta queda claro que el videojuego es un fenómeno cultural hay alguien que al contrario es una cultura es un fenómeno cultural porque si es un fenómeno cultural y tiene tanta importancia genera factura tantos no tiene una sección pro propia y habitual en los medios generalistas porque queda relegada a un segundo plano y ahora vamos a analizar lo que informa esa sección esa sección de videojuegos los temas son Sota, Caballos, Rey se informa sobre el videojuego como una industria se aportan datos económicos pues tal año han facturado tanto la mayoría de los estudios hay tantos estudios están ubicados en tal provincia en tal comunidad también se aborda el videojuego desde un punto de vista tecnológico la geolera virtual el tema de la gamificación como se aplica el videojuego en otras áreas por ejemplo las escuelas este tema suele usarse mucho a comienzos de septiembre cuando empieza el colegio es un tema muy recurrente pero y que pasa con nosotros con los que estamos en esta mesa y con vosotros que pasa con los usuarios porque vale el videojuego todo gira alrededor del videojuego pero quienes deciden que un videojuego tiene tanto éxito o queda relegado al olvido son las ventas al fin y al cabo aparte de que la prensa también hace los análisis y contribuye a las ventas pero al fin y al cabo es el usuario el que decide si un juego vale o no vale es el usuario el que va a estos tipos de eventos que al final se acaban informando sobre 100.000 usuarios han ido a la Madrid Game Week o tantos desarrolladores españoles en tal año hay tantos desarrolladores españoles al final estamos hablando de usuarios pero aquí queda relegada la figura del usuario en realidad somos asesinos somos unos adictos entonces hay que cambiar esa mentalidad a la hora de informar y abordar al videojuego y sobre todo como se informa del videojuego en los medios generalistas como me toca el micro voy a decir lo que me da la gana porque estabais hablando de cosas que se me han olvidado si pero que sea con un poquito de risa porque estamos acabando ya levantad la mano quienes seáis desarrolladores por favor bien como veo que es la mayoría de la audiencia que es lo que suponía os voy a dar un secreto mágico para que aparezcáis en los medios y va a ser breve el juego sobresaliente aparece en los medios y si queréis pruebas pues la gente habla de Blasphemous cuando se encuentra en desarrollo porque es un desarrollo que ha llamado la atención y está ahí y a la gente le ha gustado como ha integrado elementos pues del folclore andaluz en este caso la gente ha hablado de Grey con muy poca información y está ahí y estamos deseando saber más porque tiene pinta de ser un juego sobresaliente la gente habla de Scar el juego que va a distribuir de HQ Nordic porque es un juego que tiene una pinta sobresaliente todo esto que hemos dicho suena muy bonito nuestra responsabilidad de informar la vuestra el esfuerzo y demás pero la calidad del producto me daba miedo que quedase aparcada porque es muy importante y es lo que va a determinar al final la mayor parte del éxito de un juego así que nosotros tenemos deberes nos los llevamos de aquí informar de vuestro trabajo vosotros tenéis deberes os lo lleváis de aquí haced juegos sobresalientes y entonces si nos dais FED y BRAIDS pues no tendremos problemas en informar sobre ellos y eso que el desarrollador de FED acabó un poco hasta no voy a decir dónde pero bueno se habló mucho de él bueno por cerrar ya lo que es el debate de una forma un poco más resumida me gustaría que cada uno dijera en un par de frases aparte de todo lo que hemos dicho qué más creen que podemos mejorar en el periodismo de videojuegos para mejorar la visibilidad de los videojuegos internacionales qué podemos hacer para ayudaros más porque en parte como hemos dicho es responsabilidad nuestra daros voz para que también nos llegue el éxito así que quien quiera empezar de forma muy sintética porque lo tengo más o menos más o menos claro creo que es una cobertura distinta no paternalista pero distinta a la que a la que se le da a otro tipo de videojuegos por ejemplo se hace mucha información y por información entendemos el género estrella noticia sobre un juego triple A se hacen reportajes pero reportaje periodístico con entrevista esa cercanía se lleva menos por muchos motivos por muchas cuestiones de la prensa y del videojuego pero creo que puede ser un buen debe de cara a los indies para potenciar para acercarlos a la gente hacer ese esfuerzo o bien en recursos periodísticos a través de entrevistas o bien en interpretaciones en perspectivas no solo el análisis en este juego se salta con A y es súper fluido sino este juego comunica X demostrar que puede pasar con GTA por supuesto pero que los indies mucho más de lo que nos pensamos hay una frase que me gusta mucho que es que a todos nos gustan los indies pero muchos no lo saben y hacérselo saber por los temas que tratan o por la gente que hay detrás creo que esos son nuestros debes voy a comentar una cosa a raíz de estas cosas que van pasando aparte de lo que ha dicho mi compañero añadiría mejorar en la comunicación quiero decir cuando llegan notas de prensa puede ser que la nota de prensa esté bien por tanto tengamos todos los materiales para trabajar con ellos y puede que no y otros temas que me he encontrado es que muchas veces que vosotros os pongáis en contacto con nosotros parece muy complicado porque no encuentro el contacto no encuentro el email no sé cómo hacerlo y viceversa entonces yo estuve dando vueltas en casa y creo que una base de datos que implique los datos de contacto de los medios y una base de datos que implique la información de contacto de vosotros que la mayoría sois desarrolladores ayudaría mucho ¿por qué? porque no es lo mismo que a nosotros que nos llegan una media de 40 está en de huevo pero no sé hasta qué punto está completado claro es que es eso está de huevo que me lo están diciendo que también es un catálogo de otras muchas bases de datos por ejemplo hay bases de datos de profesionales pero creo que sí que es verdad que habría que hacer mucho hincapié en eso porque de huevo implica que tú te comuniques con de huevo y le mandes los datos y así entonces claro hay que hacer ese esfuerzo porque si no en el momento en que nosotros requerimos materiales o queremos hablar de vuestro juego queremos ponernos en contacto con vosotros o que vosotros pongáis en contacto y nos vendáis el juego oye que es muy lícito y a nosotros nos encanta claro si depende de cómo lo hagáis eso ya genera que se lea o no se lea porque en medios de comunicación ya lo sabéis o sea emails pueden llegar un 50 100 cada día o incluso más depende de la temporada en la que estemos y claro muchas veces queda enterrado sois muchos también hay las compañías grandes entonces sí que es deber es para nosotros para estar más conectados con vosotros pero también viceversa que vosotros intentéis estar más conectados con nosotros y podáis no sé puede haber este flujo de información que nos nos enriquezca a todos esto va volando Pepo Galletas entre todos los que estáis aquí presentes uno de los desarrolladores habéis visto el juego abajo y tiene un gato bastante mono cuando se enteró de que yo venía se puso en contacto conmigo por Twitter y me dijo espero que vengas a probar el juego cosa que aún no he hecho pero espero hacer en cuanto salgamos de aquí porque había cola cuando me he ido a poner nosotros somos muy accesibles mucho más de lo que parece y esta persona dijo bueno pues ven a probar mi juego y te invito a Pepo Galletas estoy a dieta no me voy a tomar nada pero sí que sé cuál es su juego del gato gracias a que me llamó por Twitter y me dijo si vas a venir a Digamex tienes que ver mi juego no os cortéis haced lo mismo los demás las galletas son los verdaderos malefines que podría ser y los gatos galletas y gatos voy a ser súper breve porque después de lo de las galletas es que no simplemente que igual que los medios igual nos podemos pedir un poco de esfuerzo para bueno no esfuerzo pero quizá más relajación a la hora de contactar con nosotros que es realmente bastante fácil supongo que depende un poco del medio pero no sé también nosotros comprometernos a hacer un esfuerzo activo por hablar de los proyectos aunque sean pequeños aunque sean oscuros aunque igual no sean todos los prometedores que pueden parecer ¿no? aún así no sé hacer el esfuerzo de buscar y de para para encontrar ¿no? porque tampoco puedes esperar que te llegue todo a ti yo creo que eso es lo que nosotros como medios podemos hacer un esfuerzo activo por hablar de la gente más invisible en la medida de lo que cada medio pueda obviamente de lo que esté dispuesto a hacer pero esa sería quizá mi aportación y ya para finalizar no es una tarea para vosotros es una tarea para los medios generalistas y es un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad respecto al videojuego no es un fenómeno aislado sobre el del que informar de vez en cuando a nivel empresarial sino es un fenómeno cultural y como tal tiene que tener una sección cultural diaria al que permita informar no todo porque es imposible pero de un amplio abanico de títulos y de actualidad de videojuegos pero claro eso el periodista no lo puede hacer eso es el escalón superior al periodista muy bien pues ya para cerrar como he comentado al principio hay un turno de preguntas así que quien quiera dirigir una cuestión a cualquiera de ellos levante la mano simplemente se ponga de pie y pregunte ¿Nadie? Hola yo os iba también a preguntar una cosa habéis sacado un tema de que la gente que tomamos parte de la mujer estamos constantemente dándole vueltas y es la sinceridad en tu pueblo yo entiendo lo que habéis hablado del paternalismo además sabe muy mal decirle a alguien que tu pueblo es aburrido pero creo que no ayudáis a los desarrolladores si no lo decís y tampoco ayudáis si no decir lo que es bueno y ojo nosotros tenemos mucho que hay otra que no se puede oye que va a enfadar pero creo que es la labor de esa otra o sea de la persona enfadarse y desenfadarse entonces sí que entiendo que os sentáis un poco violentos a la hora de hacer una cosa no, no, no no, no no, no no, no no, no me gusta es aburrido pero es que lo que sí que a veces cuesta es la indiferencia pero que entiendo que vale 100 emails pues mira no he podido jugar pues ya está pero a veces sí que yo me encuentro con que no saber tal no sé si estoy yendo bien si estoy yendo mal ¿qué estoy haciendo? o sea ¿qué hago? ¿qué? porque es verdad muchas veces no destacamos porque no tiene cadenas suficientes pero claro si el juego lo haces en tu sala libre acostándote a las 4 de la mañana y tal pues no puede por lo menos en una primera fase entonces también yo quería preguntaros eso ¿qué hacemos ante...? ¿cómo presentamos...? yo sé que cada vez habéis hablado de las notas de prensa yo he cambiado cuatro o cinco veces mi forma de hacer notas de prensa y aún así digo algo estoy haciendo mal yo lo entiendo y de verdad es una de las cosas que he comentado que aparte de lo que decís de la visibilidad es como no sé parece que la gente tenga miedo a explicar a otros oye mira pues en este juego me parece que esto no está equilibrado lo que sea aquí claro estamos entrando que ya es responsabilidad de la persona que analiza a ver yo por mi parte a nivel personal yo puedo decir que si veo algo en un videojuego que no me acaba de pues te lo voy a poner por escrito probablemente no seguramente ya os digo yo que no voy a ser de esas personas de oye que esto me parece una no no os lo voy a decir pero sí que veréis ahí en el análisis pues mira pues considero que esta parte pues era demasiado pesada a veces falla cuando hace este movimiento hay muchas maneras de decir las cosas y te doy toda la razón tendemos a ser o paternalistas que es lo que he dicho antes de hoy vamos a proteger y no vamos a decir nada que no nos estamos haciendo ningún favor todo lo contrario o estamos siendo demasiado críticos entonces encontrar este punto medio claro es que en las redacciones somos muchas personas yo puedo hablar ahora mismo desde TecnosLive ahora mismo estamos como unas 20 personas haciendo análisis haciendo noticias haciendo muchísimas cosas y cada uno tenemos una manera sí que es verdad que la línea editorial en nuestro caso si puedo decirlo de alguna manera como línea editorial es intentar eso hacer un análisis viendo lo que hay viendo a raíz de tal y si tenemos que decir que una cosa no está bien pues la vamos a decir seguro y también igualmente con el tema de los mentores de Steam pero sí que es verdad que encontrarte en los eventos que la gente prueba pero que no acaba de entender esto o que no acaba de decirte esto no me gusta esto sí que me gusta es muy duro y eso sí que es una responsabilidad que tendríamos que tomar lo que pasa que es una responsabilidad grande porque estamos hablando ya de de cómo procedemos como profesionales a nivel individual aunque los editores y el director de cada medio pueda poner una línea y decir oye ahí esto nos gustaría claro dentro de un análisis puedes tener cierta libertad a la hora de decir y hay gente que va a postularse como pues voy a decir las virtudes hay gente que va a decirlo todo aquí es complicado pero sí que es verdad que que al menos como responsables y algunos somos editores sí que tendríamos que valorar esto y comentarlo dentro a nivel interno voy a lanzar unas ideas muy simples primero en lo que nos respecta a nosotros profesionalización la crítica no es simplemente decir lo que opinas de un juego sino un género periodístico una cuestión que hay que trabajar y que hay que estudiar tanto en lo teórico como en lo práctico con esto quiero decir que el periodismo no debe aspirar a ser objetivo no debe aspirar porque no puede serlo a decir fallos virtudes de un juego pero sí a ser honesto y yo siendo honesto recuerdo hace X tiempo me llegó Super Caveman Warriors que ha salido en varias plataformas y me pilló con un bugazo así lo puse no me dejó avanzar hablé con el ler me dijo oye mira esto y yo con todo el dolor ponemos nota sobre 5 le puse un 2 porque el juego no estaba se me entró una copia como terminada cuando no y ahora iba a los segundo que es ahí aunque te duela tienes que ser honesto y decirlo ya veremos a quien le duele más a quien menos y como autocrítica total sí que es cierto que es muy difícil somos más accesibles de lo que parece pero por todo esto de la avalancha de correos acaba siendo complicado mi recomendación y como tic para un decálogo de cómo contactar con periodistas quiere salir en Games Tribune por poner nuestro caso siendo indie y esto es lo más difícil y a eso creo que debe aspirar de huevo es contactar con Israel Mayen en este caso soy yo que soy el responsable de indies es ir más a lo personal porque en Twitter porque en correos creo que igual que aquí todos somos mucho más cercanos de lo que el Twitter de GTM el Twitter de Hobby el Twitter de cualquiera de esto intentar buscar a lo personal creo que puede ser una buena forma de llegar más fácil es difícil tener todos los correos estoy de acuerdo pero ahí eso muestra lo de colaborar con The Huevo para estar todos lo más disponibles posible la verdad es que también coincido contigo e iba a comentar una anécdota relacionada con esto que te has presente y es que en Twitter no sé cómo yo puse un tuit hablando de de la presencia femenina y cómo se veía bueno los personajes femeninos en los videojuegos todo el tema de tacones y todo esto todo muy normal tú vas a luchar con tacones así está bien entonces fue muy curioso porque a raíz de esto generamos una conversación varias personas entre ellas Samantha y precisamente vino una persona y entonces me dijo oye que nuestra protagonista no tiene nada de todo esto no lleva tacones no va súper maquillada no va nada y yo oye pues está muy bien entonces me comentó el juego digo es verdad lo conozco lo había oído pero y quería y quería pues eso tocarlo jugar a él porque me parecía una apuesta interesante y nada más eso ella misma ya se puso en contacto conmigo empezamos a hablar y ahora mismo estoy analizando el juego entonces oye perfecto el poder generar esta conversación el poder llegar a encontrarte esto esto es maravilloso la verdad porque además también tienes ese contacto más directo del que estabas hablando y puedes comentar oye pues me he encontrado un bug oye mira pues esto me está apareciendo de esta manera o mira entonces es algo más directo tienes toda la razón el feedback base es mucho mejor creo yo si establecéis una relación previa no la típica de oye revisa nuestro juego hashtag hashtag pero no porque lo hagáis solo en videojuegos por el típico twitter ultra comercial típico tweet si generáis esa relación previa si generamos porque es cosa de dos luego va a haber un feedback mucho más directo y yo me preocupo el paternalismo está bien porque luego son como hijos tuyos y si son si son juegos españoles sobre todo al principio cuando empiezas a analizar mantienes ese contacto te preocupas por decirle me ha gustado esto en el siguiente juego estás encima si todo se hace mucho más personal creo que avanzamos todos y no solamente eso o sea por lo de la cercanía también está súper bien que os acerquéis pero sin miedo o sea hola tal no sé qué me llamo no sé cuántos aquí tienes mi tarjeta cuando quieras estamos en contacto y aunque no le abres directamente de tu juego tener la tarjeta de esa persona y que esa persona tenga esa tarjeta tuya ya te da con más cercanía esa posibilidad de que a lo mejor esa persona diga oye pues me acabo de acordar de ti y oye que en su momento no hablamos de que tenías tal juego cuéntame otra vez voy a decir mira que tengo tu correo y ahora te puedo contar tal que tengo tal juego y oye mira si te interesa pues toma directamente te mando la demo pruébalo o sea con ese tipo de cosas no tengáis miedo en acercaros a un evento después de una charla o cualquier cosa no nos vamos a asustar es construir también es construir también comunidad porque ¿no creéis también que quizás esa relación más cercana puede hacer que duela un poco más decirle a alguien yo quiero añadir más una cosa lo digo porque creo que no vamos a conseguir que la industria española destaque hasta que no empecemos a hacer otro sí pero yo perdona es que me lanzo lo que quiero decir es lo que quería decir es que nuestra opinión a la hora de hacer una crítica no es importante de verdad o sea no es importante ¿vale? o sea nosotros cogemos el juego lo hemos jugado decimos esto es bueno esto es malo esto es tal pero lo que a vosotros os tiene que preocupar no es nuestra opinión es la visibilidad que os damos ¿vale? si el periodista está siendo un poco paternalista con vosotros no digáis vale pero es que así no puedo evolucionar porque tal no es la opinión del periodista la que os tiene que hacer evolucionar es la opinión de vuestros jugadores es la opinión de los testers es la opinión de la gente que juega el juego sumada toda junta porque la opinión porque la opinión de cinco periodistas de medios grandes que diga uno a mí me parece aburrido a mí me parece lento a mí me parece divertido a mí me parece tal de ahí vais a sacar algo pero no vais a sacar realmente un aprendizaje que os permita aplicarlo al siguiente juego eso lo vais a sacar poniéndoselo a usuarios y jugando con los usuarios y preguntando a usuarios porque lo que hacemos los medios al final es un servicio a gente que no ha jugado el juego y os hacemos un servicio a vosotros en el sentido de que hola esto existe jugadlo entonces si hablamos mal del juego pues el servicio es regulín obviamente pero normalmente solo vamos a hablar mal de un juego si realmente el juego nos ha parecido que tiene algún problema gordo como es el caso de un bug gordo o porque te ha gustado pero te ha parecido lento y yo personalmente siempre lo voy a decir yo si un juego me parece sobresaliente de un aspecto lo voy a decir y si me parece deficiente en otro también y por ejemplo analicé Moonlighter para todas games en mayo y el juego me parece sobresaliente en todo menos en la narrativa que me pareció bastante mediocre y lo puse y dije este juego tenéis que jugarlo es muy guay pero esta parte pues no le prestéis mucha atención porque a mí no me ha interesado a mí pero claro al escritor de Moonlighter realmente va a aprender de lo que yo he dicho le va a parecer tan importante mi opinión como para cambiar su forma de trabajar no lo creo y tampoco creo que debiera hacerlo creo que tú tienes que cambiar tu forma de trabajar cuando tienes muchas opiniones de mucha gente y ves que hay mucha la gente está como muy de acuerdo en un punto concreto entonces dices ostras aquí hay un problema si es un problema muy gordo se detectará muy fácil y si es un problema a lo mejor más subjetivo como es el tema de es que a mí la historia no me ha gustado pues eso ya es más una cuestión personal de cómo has percibido tú esa crítica entonces simplemente hay que decir con esto que no sufráis tanto por lo que decimos los periodistas que en el fondo no somos más que gente reaccionando a una cosa que habéis hecho y dando una opinión pero no somos es decir nuestra opinión no es tan relevante lo importante lo importante es la visibilidad que os podemos dar lo que has dicho al principio es súper rápido yo tengo que poder ser tu mejor amigo y si tu juego es una poder decirlo poder decirlo a mis lectores por eso que digo que el periodismo no debe aspirar a ser objetivo yo tengo que reconocer que tengo una amistad con X pero eso no me debe impedir hacer mi trabajo y si me lo impide no soy periodista es que a eso yo también me repito es que es que es o sea no es que no lo estemos inventando es que es lo que nos han enseñado la carrera desde siempre que tú puedes tener muy buena relación con todo el mundo o puedes irte de copas o de jiji jajas o de o lo que sea pero tu trabajo es tu trabajo y y eso no debe tocarlo nada ni ni la buena relación con una persona ni que te den una edición de prensa súper exclusiva hiper chachi vale te la han dado bueno ahí está pero eso no debe influir ni una amistad ni nada y y luego por otro lado sí que quería decir una cosita chiquitina por la parte de me estoy metida en en tema de marketing eh un par de consejitos sobre el tema de las notas de prensa vale por mi pequeña experiencia de notas de prensa en videojuegos porque yo estuve en front of the bench un tiempo es una empresa de de sí la con luego nos conoce seguro lo que yo aprendí mientras estuve ahí haciendo alguna notita de prensa y tal es que siempre tienes que buscar la forma de poner por lo alto tu producto siendo sincero siempre por supuesto vale y luego cositas más técnicas pues que por ejemplo tengas una serie de palabras clave en la nota que repitas eh que sea un estilo muy ligero que no que no te extendas mucho con los párrafos no los hagas muy largos nunca hagas una nota de prensa demasiado larga a ser posible que te quepa en una hoja ese tipo de cositas seguro que o sea si puedes buscar un experto o a poco que encuentres por internet vas a tener algún consejo más por ahí porque hay un montón de blogs de de marketing digital que te explican a lo mejor no especializados en videojuegos que también es un poco el problema que yo veo que falta eh especialización en marketing de videojuegos y por eso yo estoy intentando también un poquito o sea tirar de ese hilo pero que es también una cosa de aprender detallitos un poco más técnicos de esforzarse siempre en lo que tú has dicho lo has cambiado cuatro veces pues voy a dar una quinta vuelta para ver si la próxima sale mejor es ir esforzándose en mejorar la nota en cambiarla y ver que es es prueba error ensayo error no no te queda de otra esto va rapidísimo el análisis no es para eso dicho lo cual hace un segundo dos horas ya he estado jugando el juego de los pixels abajo cuando he terminado de jugar me han dado una hoja y me han dicho danos un feedback sincero y he estado hablando de elementos de diseño del juego la pasada semana santa estuve en el estudio de unos chavales de edimburgo que están haciendo un juego de vaqueros no se si os suena red dead no se que cuando terminé de ver el juego tuve la misma herramienta tuve gente de desarrollo que dijeron por favor danos feedback y entonces puedes entrar en elementos de diseño de narrativa de feedback de gameplay de lo que quieres pero el análisis no es para eso el análisis es para hablar a todos tus lectores así que si quieres un poco de feedback enséñame tu juego me coges de la mano este es mi juego has jugado que te ha parecido y te diré en el caso del pixel pues creo que el feedback que se le ofrece al jugador para entender el avance no es suficiente y parece que se desliza y es difícil calcular los saltos si le falta una sombra elementos así y nosotros estamos abiertos a eso aunque nuestro trabajo es ser periodistas no es ser tester pero por supuesto con todos los juegos que llevamos a las espaldas que menos que echar una mano rapidísimo primero la mala publicidad apenas existe lo importante es que se hable de vosotros lo segundo no somos inaccesibles las notas de prensa sonó un concepto muy arcaico muy antiguo ahora mismo los canales hay muchísimos canales para comunicarse para comunicarse entre nosotros mucho más actuar en las redes sociales y ir más lejos o en los propios eventos como este o sea que en resumen no os preocupéis por los análisis lo importante es que vuestros lectores vuestros usuarios conozcan que existe ese juego y ya se preocuparán ellos de calificarlo y incluso dirán por redes sociales oye esto me ha gustado y son accesibles yo quería también comentar unas cosas porque sí que estoy de acuerdo en los puntos que habéis comentado empezando empezaré por el tema de las notas de prensa y creo que las notas de prensa no dejan de ser un medio más porque son un medio que no puedes plasmarlo en una red social o sea puedes plasmarlo de muchas maneras puedes generar contenido de muchas maneras en una red social pero el contenido informativo que tiene una nota de prensa no es lo mismo que puedes hacer la más innovadora que puedes hacer la más moderna a mí me suena clásico y arcaico la típica nota de prensa que todas son iguales que ves que el formato es el mismo y por tanto te parece que todos los juegos son lo mismo y tienes que detenerte ahí en las imágenes mirarte todo el texto y demás entonces yo sí que apuesto por tener nota de prensa pero también apuesto por decir oye vamos a hacer esto esto otro consejo que os doy también y a mí me ha valido me ha valido a mí porque he entablado relación con desarrolladores independientes de aquí y es si yo analizo tu juego pues lo que está diciendo el compañero o sea el análisis no es para decirte que tanto que está bien y que está mal pero lo que sí que puedes hacer porque normalmente etiquetamos a la desarrolladora o etiquetamos a la persona responsable es pues cuando veáis que sale un análisis y está publicado un análisis acercarte o como lo que ha dicho el compañero dame feedback a mí me podéis mandar un privado por Twitter por ejemplo y digo Twitter porque suele ser la manera que ahora se está moviendo más y me podéis mandar un privado y decir oye mira que he visto que has sacado el análisis de esto me puedes decir que te ha parecido me puedes decir que puntos y yo probablemente pues mira tenga menos tiempo o más tiempo voy a quitar horas de sueño para decirte pues mira aparte de haberte leído el análisis pues te puedo comentar que este punto este punto y este punto entonces ese feedback esa opinión es importante que es lo que antes también quería decir y es que comunicados también con nosotros igual que nosotros nos comunicamos con vosotros pues nos encanta y estamos aparte de que nos encanta yo vivo enamorada por intentar ayudaros porque conozco la situación tengo muchas personas que no son solo conocidos amigos compañeros de trabajo que hombre están ahí y de alguna manera yo quiero ayudaros y también necesito que no esto no que me digas pues oye no sé qué pasa con el juego no sé por qué se vende el juego ¿qué opinas tú? ven si no estoy en un evento presencial porque tenemos los horarios que tenemos y a veces no podemos acudir a todos mándame un correo mándame no solo un email mándame un mensaje privado lo que sea ¿no? o sea yo además es que en la página de TecnoSlave tenemos una sección de quienes somos como equipo y tenemos las redes sociales donde nos podéis contactar el correo donde nos podéis contactar tenéis el correo general y los propios así que si veis el nombre de alguien que ha analizado vuestro juego y os no os han quedado claras las cosas y queréis ahondar un poco más en todo esto hablad con nosotros porque estamos aquí y queremos ayudaros bueno tenemos que terminar ya con el tema de preguntas se nos va la hora nada muchas gracias por asistir y esperamos que os haya resultado interesante si queréis hablar con cualquiera de nosotros ahora estamos disponibles así que muchas gracias aplausos 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 a CC por Antarctica Films Argentina